No sé si el mejor, pero si el más completo. Desde luego el equipo a nivel defensivo ha mostrado una solidez. En otros partidos de Liga, quizás estábamos un poco condicionados porque no atábamos bien pequeños detalles a nivel defensivo. Sin embargo, hoy desde el inicio el equipo ha entrado con una mentalidad defensiva muy alta, con una concentración máxima. Al final sabíamos la trascendencia que tenía este partido. Le damos el valor que tiene porque evidentemente el equipo tiene poco margen de error en Liga. Le damos un valor importante porque nos hace ganar en confianza. Sumaron más tres aquí en el campo del Real Madrid. Al final fortalece un poco la trayectoria que estaba siguiendo el equipo. Al final el equipo estaba fuerte. Si es cierto que en determinados partidos de Liga nos estaba condicionando el resultado, pequeños detalles que hoy hemos ajustado a la perfección. Y eso nos ha permitido estar más cerca de la victoria. Gracias por ver el video.